Saludos, soy Abraham Levy. Bienvenidos a la serie Consultorio Fiscal con el tema Alternativas Fiscales para la Constitución de un Negocio. Hoy tenemos invitados de honor y comienzo con el licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Miguel Ángel Morales Rodríguez. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todo el público aquí, con lo que nos gusta preguntar. Muchas gracias, bienvenido. Y también tenemos al licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal, Román Ruiz Rivera. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Contadur. Gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenido. Es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos dándole porque si no el tiempo nos va apremiando. Y tenemos alternativas fiscales. Ya en programa anterior tuvimos al maestro Rotter, tuvimos al maestro Sergio Abarca, tuvimos al maestro Batazar Feregrino, que nos hicieron favor de platicar de manera general estas alternativas, lo que buscan algunos de los contribuyentes. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a concretar algunas de las ideas que se habían quedado, como por ejemplo al final del programa hablaron de si solo, acompañado, persona física, persona moral, que me convenía más, si conformar una empresa. Pero nos faltó a lo mejor esa parte que es lo que vamos a platicar el día de hoy, no porque los maestros hayan querido, sino porque ya no les alcanzó el tiempo. Pero un poco de los costos, de las obligaciones, de esas cuestiones que las personas al iniciar un negocio, pues tienen que estar observando y que a veces inician el negocio, que eso es muy bueno porque hay que tener iniciativa, pero que después lo dejan ahí olvidado o la premura o la visita de las autoridades fiscales, pues les obligan a que cumplan con esas obligaciones. Entonces, maestro Miguel Ángel, algunas cuestiones que tuvieran que ver particularmente las personas que inician un negocio, que tendrían que observar, algo que les llame la atención, algo que tengan que ir cubriendo, son muchas cosas. Entonces, a ver, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, primero que nada, lo que nosotros recomendamos inicialmente es para ir haciendo como un check, una lista de todos estos puntos a revisar, es a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer, porque es bien importante que, y esto sucede, haciendo un paréntesis, dos compadres, unos amigos, oye compadre, pues somos re buenos para la fiesta, pues deberíamos de organizarnos para poner un negocio, ¿no? Y muchas de las veces no tienen bien definido exactamente qué van a hacer, porque es importante definir cuál es la actividad. Primero, para saber si es lícita, porque no vayan a andar haciendo ahí cosas que no se deben, ya ves que casi no sucede. Dos, y esto tiene que ver con la cuestión contable que más adelante nos va a hablar el maestro Román, para poder definir el tema de las obligaciones, del régimen fiscal, de las deducciones en su momento, porque hay muchos errores que a veces suceden cuando hay dos personas que si quieren constituir, que dicen vamos a hacer una sociedad, vamos a crear una, vamos con el notario, y que el notario ahí nos ponga el objeto social, estatutos y todo. Y muchas de las veces no tienen definida la actividad y andan poniendo todo tipo de actividades. ¿Eso después en qué nos puede complicar? Precisamente en una revisión por parte de la autoridad fiscal, porque va a decir, oye, si tú te dedicas a vender pasteles, ¿por qué andas deduciendo arreglos inmobiliarios? Ah, es que también los domingos hacemos pasteles, los sábados vendemos menudo, y entre semana nos dedicamos a prestar servicios de asesoramiento inmobiliario. Entonces, es bien importante tener eso definido. Pero antes de constituirse, nosotros siempre les preguntamos, ok, apenas van a empezar, vamos a suponer. ¿Por qué te quieres constituir como empresa? ¿Por qué una empresa? Y la mayoría de los emprendedores nos comentan, ah, es que una empresa se ve más padre. Patito S, A, D, C, B. Oh, es que las facturas hasta se van a ver más robustas, ¿no? Y realmente no es como que el tener una empresa o el ser una persona moral te implique muy grandes ventajas. En diversos ramos puede ser que sí. Pero si apenas estás iniciando, posiblemente lo mejor sea como personas físicas, van explorando, van avanzando conforme a las actividades y van definiendo sus obligaciones, no solo con las autoridades, sino entre ellos. Porque esa es una de las cosas bien importantes. Empiezan, no definen qué le toca a cada uno y luego se andan peleando, es que yo hago más de esto, es que yo hago más de otro, yo hago más aquello. Lo platicamos en su momento. El constituirse como una empresa es como si fuera un matrimonio. Tenemos que tener bien definido qué vamos a hacer, qué va a hacer Juan, qué va a hacer Pedro, qué va a hacer Chuy, qué va a hacer María, qué va a hacer Liliana, etcétera, etcétera. Y sobre todo, para ahorita ir dando más puntos, el tema financiero. Constituir una empresa, ir con un notario, pagar los honorarios notariales, es un costo medianamente elevado para alguien que a lo mejor está empezando. Vamos, aquí en Ciudad de México puede estar rondando entre los 8, 9 hasta 15 mil pesos, tan solo la creación, la constitución de la empresa. Después implica, tienes que contratar a un contador para que te lleve toda la contabilidad de la empresa, tienes que llevar tus declaraciones. Y además es una serie de obligaciones que ahorita adelante vamos a hablar más al respecto, pero sí tienen que visualizar primero cuánto traemos de capital. ¿Por qué? Porque hay algunos que todavía ni empiezan, ya tienen local, ya tienen muebles, ya tienen branding, ya tienen constituida la empresa. ¿Y los clientes? No los tienen. A veces es un poco mejor, empieza generando algunos clientes, empieza a ver ese pimponeo de conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son a lo mejor los puntos de oportunidad en tu negocio, y vas avanzando, ¿no? Ok, entonces, pues muy importante, nos dice el maestro, la actividad. Hay que tener presente qué es lo que voy a hacer, si es lícito, porque a lo mejor necesito permisos especiales, pues allá en Aguascalientes, para transporte de los gallos, ¿no? O sea, no los puede echar a la batea y los llevo y los traigo. La venta de alcohol, por ejemplo. Exactamente. Si soy productor, incluso pues muy cercano al estado de Jalisco, si produzco tequila, si tengo una certificación, una denominación de origen. Los mervetes, todo. Así es, mervetes, los precintos, todo lo que debe de la embotellada, la envasada. A lo mejor me preocupo por esa parte y no por el aspecto administrativo, el aspecto fiscal, el aspecto legal que debo de cubrir. Y luego, dos temitas, y para entrar en materia también en la parte, porque nos dijo aquí el maestro Miguel que hay que contratar al contador, y el contador, bueno, pues tiene que llevar una serie de cosas que ahorita nos platicará. Creo que hay dos elementos, uno el de los CFDIs y otro el de los registros contables. Entonces, será importante que alguien, maestro Román, será importante que alguien, una persona, bueno, un emprendedor, un emprendedor en general, tenga que llevar CFDIs, tenga que llevar contabilidad y a lo mejor obedecerá si es persona física, moral. ¿Qué nos dice, maestro? Bueno, gracias por la invitación. Vamos a comenzar mi exposición. A lo mejor yo les diría, quiero partir de esta premisa. Cuando se quiere hacer un emprendimiento, debemos de tener que existen dos universos. Tenemos el universo de las personas morales. Estoy hablando desde el punto de vista fiscal, es decir, ya metiéndome un poquito en materia. Tenemos dos universos, el universo de las personas morales y el universo de las personas físicas. Entonces, cuando vas a hacer un emprendimiento, sí, definitivamente debes de ver, primero, ya los puntos que tocó el maestro, es decir, el objeto al cual te vas a dedicar, los recursos con que cuentas, pero ya aterrizado al universo de lo fiscal, tenemos dos universos. Es decir, o eres persona moral, en cualquiera de sus modalidades tendríamos que remitirnos a ver qué plantea la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ahí tenemos siete tipos o especies de sociedades. Entonces, hay que analizarlas, pero yo te diría, no nos compliquemos. Cualquier emprendimiento primero va a ser necesario, si es que decides constituir una sociedad por convenir financieramente o porque se crea una sociedad. Creo que es importante. Una sociedad se crea para delimitar responsabilidades, es decir, patrimoniales, pero también para que no haya problema entre los socios. Muchas veces los emprendimientos comienzan efectivamente siendo personas físicas y dicen, ¿Quién va a asumir la responsabilidad? Y yo alzo la mano, yo voy a asumir la responsabilidad. ¿Será sano eso? Hoy somos muy amigos, hoy puede ser que las cosas sean perfectas, pero más adelante no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto para delimitar problemas futuros en una sociedad? Sería la recomendación. Es decir, si tú quieres ir por la vida solo y dices, yo quiero hacer mi empresa de manera unitaria, ser el responsable de, pues probablemente sea la figura una persona física. Tenemos el título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta, que ahí tenemos varias opciones. Tenemos cuatro secciones para efectos de nuestro título cuarto, capítulo segundo, y ahí tenemos cuatro secciones. La segunda que la tenemos derogada y se apertura en una cuarta sección. Ya platicaremos un poquito más adelante de esto. Pero creo que lo primero es, vas a hacer un emprendimiento, decide si vas a ser una persona moral, tienes que acercarte a ver lo que es el título dos, definitivamente. Estamos hablando de un emprendimiento donde el objetivo sea el lucro, es decir, obtener recursos. Porque si me dices, quiero ir más adelante y a lo mejor quiero hacer un emprendimiento en el cual ya voy a estar en un título tres, creo que no sería, eso es ya más adelante. Pero de momento es título dos o título cuatro. Y en ese sentido, maestro, el aspecto financiero, ¿cuánto me cuesta? Porque ahorita nos decía, maestro, que pueden ser cinco, diez mil, quince, veinte mil pesos. Pero eso nos impactaría al costo, nos impactaría el ir a visitar un notario. Yo digo, no, es bueno que nos ayude en la asesoría, que ponga orden, pero ¿nos impacta los costos, o sea, al producto, al público, al final del día, nos impacta? Siempre, siempre va a ser un elemento importante en lo que es la proyección de un negocio, qué recursos tienes. Pero yo diría, hay algo que a lo mejor no se le dio el énfasis que debiera, es la sociedad por acciones simplificada, que tiene su fundamento en la fracción séptima del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Y qué nos establece? Dices, a lo mejor la ventaja que yo puedo observar aquí es que tú puedes abrir una empresa sin la necesidad de ir a un notario. Entonces, eso te ahorra costos. Utilizando las tecnologías de la información que hoy se vuelve, a lo mejor nosotros tuvimos esa transición de lo que era el papel, ahora que ya es todo en plataformas digitales y demás. Entonces, si me dijeran, oye, hay una opción de constituirme como una persona moral y ahorrar costos, les diría, la existe hoy en día. Una de las figuras puede ser la sociedad por acciones simplificadas, te ahorra costos, a lo mejor te ahorra tiempos, a lo mejor he cerrado los estatutos que puedes tener porque el proceso lo haces a través de la Secretaría de Economía, pero te diría que ahí tienes ya un acta constitutiva, ya tienes el registro público de comercio, ya tienes la apertura incluso a lo que es la Secretaría de Hacienda, tener un registro de tu RFC, que es un punto importante. Y para culminar, a lo mejor te diría, si vas a tener empleados, pues también pudiera ser que tuvieras el registro al Seguro Social. Entonces, la empresa es así, rápido, en caliente. A lo mejor no ha llegado a ese 24 horas tener tu empresa, pero es una opción. Ha ido mejorando, ha ido perfeccionándose, pero creo que no ha sido divulgada de tal manera porque a lo mejor faltan estímulos en cuanto a la utilización de esta empresa. Es decir, para comentar algunas limitantes o algo que pudiéramos tener ahí. Te dice, una empresa SaaS no puedes tener ingresos allá superiores a 5 millones. Entonces, ya te lo limitan. Dices, creo que debió haber estado un poco más abierta. Tus activos, a lo mejor la ventaja que puedes, siendo persona moral, utilizar el flujo de efectivo. Es decir, el momento de causación que se vuelve tan importante en lo que es las personas morales. O sea, diríamos, cayendo el muerto, aflojando el llanto para nuestros amigos que lo tengan presente. Así es. Entonces, por un lado. Y por otro lado, bueno, maestro Miguel, creo que una de las cuestiones que también debe de tener presente, ahorita que está hablando, ya entrando un poquito, a lo mejor en el punto de la SaaS. Tenemos la SaaS y la combinación reciclo. Entonces, ahí, bueno, pues jurídicamente, ¿qué tanto le funciona? Y bueno, pues ahorita vamos a hablar de otro aspecto seguramente del umbral que tienen de los 35 millones. Entonces, ¿qué tanto conviene? Y ya combinada, comparativamente, una SaaS con una SA. Ahora, jurídicamente, ¿qué sería más, a lo mejor, que más robusto o que más accesible para nuestros amigos? Claro. Bueno, ya entrando en el tema de las sociedades. Existen diversas. Está la Sociedad de Acciones Simplificada, la SA, que es la Sociedad Anónima, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y una que no está dentro de la ley general, pero está muy a la vanguardia, la SAPI, la Sociedad de Promotores de Inversión. ¿No? Que es una que se estuvo dando mucho de moda ahora con todos estos programas de inversionistas. ¿Qué puede llegar a tener de diferencia una con la otra? Sí tienen cuestiones estructurales distintas en la toma de decisiones, por ejemplo. En las ventas de las acciones, en los montos y en las responsabilidades, como bien lo hablaba el maestro Román. Bueno, sin embargo, una SA, una SAS, básicamente es como una sociedad anónima pequeña. Principalmente es esta sociedad, no de juguete, pero con la que te puedes ir enganchando. Porque principalmente la SAS la puedes constituir tú solo. No necesitas a alguien más. En el caso de una SA, sí tienen que ser mínimo dos socios o accionistas. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que valorar respecto a cuál elegir? ¿Con quién la vas a hacer? ¿Con quién vas a constituir esta empresa? ¿Y cuál es la proyección a futuro? Porque hay empresas que, por ejemplo, pueden ser muy familiares. Y ahí nosotros les recomendamos que sea una SDRL. Para que la toma de decisiones sea entre todos. Si hay una enajenación de las acciones o de las participaciones, en este caso, que sea una decisión consensuada. No sea nada más como, pues, al mejor postor, ¿no? Porque, por ejemplo, una SA, una SA, pues, al final es, pues, estas son las acciones, las que se ponen a la venta. Incluso hay quienes dicen, es que yo quiero cotizar en bolsa. Bueno, no todas pueden. Entonces, dentro de eso es definir ya la actividad, como comentábamos, y ahora es definir con quién me voy a asociar. Bueno, que creo que hay un punto muy importante. Y decían en el programa anterior los maestros, maestro Rotter y los demás invitados, señalaban que con quién precisamente lo voy a hacer. Si lo voy a hacer con mi suegra, si lo voy a hacer con mi cuñado, o sea, con quién lo voy a hacer. O incluso si se puede, porque a lo mejor decimos, lo hago con mi esposo, lo hago con mi esposa. Entonces, también las limitantes, si hay sociedad conyugal, si hay, o sea, hasta el régimen patrimonial y que tenga la persona, pues, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí, y sobre todo por la toma de decisiones y por un tema bien importante, que es algo que tiene que considerar el público y aquellos emprendedores, para saber si nos trasladamos a una persona física, las obligaciones en este caso, que está muy sonado, el beneficiario controlador. Tienes que tener bien definido con quiénes vas a tener trato, quiénes van a ser los encargados de los dineros, en esos sentidos. Porque tienes que hacer una debida identificación de tu beneficiario controlador. Es decir, ¿a quién le va a llegar el beneficio? Que en el lavado de dinero lo conocemos como el beneficiario final. Entonces, también es bien importante definir eso. ¿Y por qué así la puntualización de emprendedores, personas físicas, valoren esto? ¿Por qué? Porque como personas físicas, como comentaba el maestro Romanen, establecen diversas figuras. Establecen, por ejemplo, está la persona física, actividad empresarial, que es el régimen general, el reciclo, o algunas otras actividades. A lo mejor solo se van a reunir para rentar departamentos. Puede ser. Entonces, no todos tienen las mismas obligaciones en cuanto a cargas fiscales. Ya trasladarte a una persona moral, no solo tienes que encargarte de la contabilidad de la persona moral y la contabilidad de las declaraciones de la persona física en su momento. Sino ya, como constituciones, el notario nos va a usar una sasa. Ok, me sale gratis. Sí, pero tengo que ser el beneficiario controlador. ¿Quién te lo va a hacer? Un despacho te va a cobrar bajita la mano 15, 20, 30 mil pesos. Y si no lo haces, la multa por no identificar a cada beneficiario controlador por parte del SAT es de 500 mil pesos. Entonces, a lo que voy con esto es, vamos haciéndolo paso por paso, vamos haciéndolo consensuado. No se trata de asustarnos, porque tampoco. Pero sí es importante conocerlo para no aventarnos, como decimos, como gordo en tobogán, sin saber cuáles son nuestras implicaciones. Ya dijimos, definir la actividad, definir con quién me voy a asociar para saber qué tipo de sociedad me conviene. Y no solo con quién, cuál es la proyección que tenemos. Porque hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? Lo de nosotros es algo familiar, algo que se quede aquí, que se delimiten las responsabilidades, que entre todos tomemos decisiones. No queremos a nadie fuera que sea de la familia. Ah, bueno, una responsabilidad delimitada. No, nosotros sí queremos invitar a Juan y a Pedro, el que traiga más barro, pues bueno, una SADCB o una SAPI. Entonces, pero ojo, ¿tenemos beneficiar al controlador? Todas, todas las personas morales lo tienen que identificar. ¿Desde cuándo? Se tenía que haber hecho desde enero del 2022. Estuvo en controversia ahí con temas constitucionales, de que son datos personales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya nuestra, la ministra Yasmín Esquivel, que fue la encargada del proyecto en junio, delimitó a través de su determinación, que es todo constitucional y todos a cumplir. Entonces, resumiendo lo que comenté, objetivo, ¿con quién me voy a reunir? Definir el activo de sociedad, establecer y conocer las obligaciones que representa ya ser una persona moral y hacerlo sin miedo. Uy, ¿y cuánto me va a costar? Ya lees mucho más, pero bueno, como decimos, pues que no nos dé miedo. Es lo importante, que nuestros emprendedores ya iniciaron, que fue lo más importante muchos de ellos, y ahora que vayan regularizando, que vayan haciendo las cosas. Y si están asociados, están agrupados, están haciendo el esfuerzo de los recursos, bueno, pues que le den certeza jurídica, que eso sería muy importante a las inversiones. Y bueno, en ese sentido, también regresamos al punto ahora, otra vez el aspecto financiero. Por eso fue la idea de invitar a nuestros dos expertos, porque uno ve la perspectiva de la autoridad, qué es lo que llega, y también nuestro experto, el contable, que ve cuánto me cuesta, qué implicación tiene. A lo mejor cuando bajo el recurso, ese beneficiario controlador, ese beneficiario final para efectos de lavado, y luego algunas obligaciones un poquito más de cerca, porque por ahí creo que ya lo mencionaron, pero muy rápido, y que creo que vamos a ahondar en el punto de contratos, en el punto de las relaciones laborales, y en el punto a lo mejor de las facilidades que tendríamos fiscales. Ahorita nos decía el maestro Román, en el sentido de, si encuentro a un superviviente de RIF, bueno, pues a lo mejor que siga como RIF, ¿no? Pero si encuentro a alguien de recico, o qué figuras, ya en el aspecto más, más de fiscal, como cuál sería la más, a lo mejor, para ir creciendo, ¿no? Sí. A ver, continuando con la plática, voy a hacer un breviario, maestro. Fíjate que algo que a mí me gusta hoy en día, es que cuando tú llegas a la aula y le preguntas a los alumnos, ¿cuál es su objetivo de vida? Y hace unos años el objetivo de vida era integrarte a una empresa y hacer vida ahí, quedarte a una empresa. Entonces tú les decías, oigan, ¿y quién quiere hacer un emprendimiento? ¿Quién tiene negocio? ¿Quién tiene la proyección de ser independiente? Y no la había, pero eso ha cambiado. Y esto ha ayudado lo que es las tecnologías de la información. Los negocios hoy nos han rebasado. Es decir, también es así que la autoridad ha tenido que regularlo, ha tenido que regular ese aspecto, va quizá un poco atrás, pero bueno, ¿qué es lo que quiero comentar aquí? Que las tecnologías hoy las están utilizando los jóvenes para hacer negocios. Y hoy ha cambiado esa historia. Tú les preguntas, ¿quiénes se van a integrar a una empresa? Ahí te dicen, ¿yo perseguir el sueño de otra persona? No, yo voy a hacer mi sueño. Puede ser que me equivoque, pero yo ya estoy vendiendo a través de internet, yo ya estoy entregando. Es decir, hoy los modelos de negocios han cambiado. Entonces la autoridad ha tenido que poner énfasis ahí y hoy tenemos alternativas también. Bien. Quisiera ahora sí, enfocándome a la ley de renta, que es el tema que quiero comentar con ustedes. Título 4. Cuando quieres trabajar de manera independiente, como una persona física empresaria, a lo mejor sí tiene que ver en la actividad a la cual te vas a dedicar, pero te diría, si ya tienes a lo mejor un emprendimiento familiar y estaba en la informalidad y en este momento ya decidiste que lo vas a dar un paso más y llevarlo a la formalidad, ya puede ser una persona física, actividad empresarial. ¿De manera general? ¿Y qué implica? De manera general. Es decir, la sección primera del capítulo segundo del título 4. ¿Qué quiere decir esto? Obligaciones. Obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Yo cuando toco este tema, pongo un eje rector. El eje rector, les digo, contabilidad. Hoy todo es electrónico y hay a lo mejor una ley que no hemos tocado del todo, pero que valdría la pena mencionar porque tenemos nuestro código fiscal de la federación y el código fiscal de la federación, así realices cualquier actividad, te va a impactar. Entonces dices, ¿cuál es el eje rector? Contabilidad electrónica. Todos tienen que hacer contabilidad electrónica, invariablemente. Hay excepciones a la regla, por supuesto. Después de tu contabilidad electrónica como eje rector, dices comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, electrónico también. Tenemos nuestro código fiscal. Todos tienen que hacer CFDI. ¿Qué es eso? Bueno, pues es obligaciones que hoy tenemos en nuestra disposición, en el cual ya hicimos toda esa transición de emitir facturas impresas y hoy pudiéramos decir, ¿sabes qué? Ya evolucionamos y a lo mejor resulta más sencillo porque desde el teléfono ya puedes emitir contador, te hago tu factura y ya te la puedo emitir. Así es. Entonces tenemos contabilidad electrónica, comprobantes fiscales digitales por internet. Y después dices, ¿qué más? Y dices, buzón tributario. Es obligación de todos los contribuyentes tener un buzón tributario. ¿Cómo se comunica la autoridad contigo? A través del buzón tributario. Entonces es obligatorio habilitarlo. Dices, ¿y todo esto cómo lo hago? Te tienes que identificar una firma electrónica, código fiscal. Volvemos a código fiscal. Código fiscal, código fiscal, código fiscal. Oye, ¿y cómo se va a comunicar la autoridad contigo? Dices, pues a lo mejor notificaciones electrónicas. Y vuelve el sentido electrónico, electrónico. Y dices, oye, y lo peor de todo que puede haber, dices, pues una revisión, revisión electrónica. Difícilmente hoy la autoridad va a ir y te va a tocar la puerta. Es decir, hoy te revisa con todos los datos que tiene de ti o a través de tus relaciones de negocios con terceras personas. Entonces eso no lo perdamos de vista. Eso va a estar presente en cualquiera de las figuras que pretendas hacer. Entonces hay que poner atención en eso. Emprendimiento implica obligaciones. Entonces, pero tampoco nos asustemos. O sea, es algo que debemos de cumplir. Que es tan, desde mi punto de vista, si me dijeran qué dependencia ha evolucionado considerablemente, sí lo diría. El servicio de administración tributaria hoy tiene controles bien eficaces para poder dar seguimiento al cumplimiento de cada uno de los contribuyentes. Entonces, creo que esto... Ya nos tienen bien plaqueados, ya nos tienen bien identificados, ya nos tienen bien conocidos. Y todo a través, ahorita que mencionaste esa parte del eje rector del CFDI, ¿no? Creo que del CFDI parte. CFDI, sí. Y luego me van relacionando, porque si hice un contratito, si tengo un beneficiario controlador donde le cayó el recurso, pues se va volviendo un tema ahí un poquito áspero y un poquito difícil para nuestros queridos amigos. Y bueno, pues ahorita ya casi vamos a una pausa, pero antes de ir a ella, pues maestro Miguel, un poquito esa parte de los contratos. Es bien importante. Inicialmente, si entre personas físicas no se van a todavía constituir, pero van a colaborar, háganse un contrato para definir qué tantos carritos va a poner uno y qué tantos carritos va a poner otro y a ver quién pone la autopista para jugar, ¿no? Ok. Análogamente. O si lo voy a contratar como un colaborador también. Exactamente. También hay que definir. Si empiezas a sumar colaboradores, hay que visualizar bien que vienen más obligaciones. Lo voy a contratar de planta, una relación laboral en el estricto sentido, o a lo mejor nada más quiero que me ayuden determinadas operaciones. Porque con uno puedes hacer tu contrato de trabajo con su horario, su sueldo y sus prestaciones, porque aquí ya también implica aportaciones patronales al Seguro Social, al Infonavit, la retención del impuesto sobre la renta, sus primas vacacionales, aguinaldo, etcétera, etcétera. Todas las obligaciones que le tenemos que dar. O bien. Entonces tenemos una serie de obligaciones importantísimas que tenemos que cubrir. Sí. O sea, ya que el CFDI, los contratos, que si es asesor independiente, que si es por honorarios, que si va a ser nuestro colaborador y va a ser por sueldos y salarios. Tener servicios a lo mejor nada más. La prestación de servicios y luego llevar contabilidad. Bueno, en algunos casos, ¿no? O sea, ya ha decidido. Díjole, por eso muchos están en la informalidad, ¿no? Al final del día. Además, perdón que te interrumpa. El tema de los contratos también es bien importante, no solo de forma interna o para mi estructura, sino también para con quienes voy a tener de proveedores y servicios. Porque todo esto en su momento me va a ayudar con la materialidad de las operaciones. Entonces, relacionarlas en mi contabilidad, relacionarlas con los CFDIs que estoy emitiendo. Por si en determinado momento la autoridad me dice, oye, ¿y eso de dónde es? ¿De dónde lo sacó? Y ahorita, precisamente después de la pausa, regresamos y vemos esa parte de la materialidad y cómo lo vamos amarrando ahora este aspecto jurídico con el aspecto contable y el sueño para que no sea pesadilla de nuestros queridos amigos. Vamos a pausa. Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos nuevamente a los que están integrando. Estamos platicando de las alternativas fiscales para la constitución de un negocio. Y bueno, pues tenemos varios comentarios por ahí. Algunos saludos y agradecimientos también aquí a los maestros. Miguel Ángel Mechun desde Chiapas nos saluda desde allá lejos. Que bueno, nos están viendo por allá. Recuerden que esto llega a todo el país. Entonces, bueno, de costa a costa, de frontera a frontera e incluso a nivel internacional. Muchas gracias por el favor de su atención. También tenemos por ahí otros saludos de la maestra Milla. Luego tenemos otros saludos desde Teotihuacán. También ahí se hace negocio junto a los dioses. También se hace negocio. Sí, así es. Entonces, en todos lados se tiene que... El SAT llega a todos los confines, a todos los lugares de estas fronteras. Luego también aquí... Ah, también saludos de Tabasco y nuevamente de Chiapas. La maestra, la doctora Rosalba Pérez. Laura Aguilar también saludos. Y también tenemos aquí a José Luis Sánchez Oropesa que nos saludan. Y por ahí nos hace una pregunta que ahorita que la comentamos, bueno, pues nos va a dar mucho para ir hacia adelante. Nos dice, ¿cómo convencer a un emprendedor que entra a la formalidad? Entonces, bueno, pues ahí está la pregunta porque ya vimos toda esta cuestión de las obligaciones, que si los contratos, que si la contabilidad electrónica, que si los FDIs. Y luego no le agregamos lo de cartaporte, porque a lo mejor si traigo mercancía de Chiapas a México, de Aguascalientes a Guadalajara, de lugar donde sea, del país, bueno, pues a lo mejor tengo que agregar hasta la cartaporte. Y tengo que capacitar a mi personal, aparte para que trate bien al público. Entonces, bueno, pues por ahí esta pregunta, ¿cómo convencer al emprendedor? ¿Cómo le haría? A ver, no usando la técnica de Tehuacán y esas cosas. No, 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 no. La manita de puerco. Sí, no, no, no. Mira, nosotros incluso lo comentamos en redes sociales, en algunos videos, y esto tiene que ver también con un tema de crecimiento, ¿no? Cuando éramos niños queríamos sentarnos en la mesa de los niños grandes o en la mesa de los señores. Queríamos empezar a hacer actividades que veíamos a nuestro papá, yo ya quiero traer cartera, yo ya quiero traer tarjeta. Aquí es igual. El tema de la informalidad, si bien se ha establecido en todos los países por precisamente no cumplir con tantas obligaciones y tantas cargas fiscales. Entonces, ¿por qué sería conveniente entonces trasladarte? Una, porque si no avanzas, te vas a seguir quedando en esos niveles, ¿no? O sea, vas a seguir con los mismos clientes, con los mismos proveedores. ¿Por qué? Porque quienes ya están en la formalidad, perdón, preponderantemente buscan tener actividades con quienes están en la formalidad. ¿A qué me refiero? Si tú en determinado momento vendes tenis, por ejemplo, vendes tenis en un localito, tu intención, yo quiero suponer que es tener una distribuidora, tener un local en alguna plaza comercial de muy buen prestigio, evidentemente vas a tener tratos con otras empresas. Y si esas empresas te dicen, oye, te voy a comprar un buen lote de tenis, pero me das factura, ay, no, pues es que no doy factura, oye, ¿cómo? O sea, veámoslo desde un tema de escalabilidad. ¿Quieres crecer? ¿Quieres llegar a buenos niveles? Tienes que ser formal. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que vas a proyectar. Yo en una ocasión se los dije a unas personas, porque un chavo me decía, no, no, yo así estoy viendo. Está bien, pues así quédate, pero no vas a pasar de ganar lo que estás ganando ahorita. Otra cosa importante, financiamiento. Los bancos en su momento incluso pueden llegar a revisar o a pedirte la opinión de cumplimiento para ver cómo andas. ¿Por qué? Pues porque quiero ver a quién le voy a prestar. Entonces, sin ese tipo de herramientas te vas a quedar, como decimos aquí en México, no vas a pasar de perico a perro. Entonces, a lo mejor puede ser muy agresiva la respuesta a cómo convencerlo. Bueno, no es necesariamente si te tenemos que convencer. Porque de convencer, pues te decimos, ah, pues es que si no lo haces un día te va a caer el SAT y adiós. Que esa sería la de miedo, ¿no? Que a lo mejor eso sería para... Pero, o sea, más bien como vamos picándonos el orgullo. A ver, pues ahí te quieres quedar, ¿o qué? Hay que crecer. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Bueno, quieres sentarte en la mesa de los niños grandes, tienes que comportarte como un niño grande. Y precisamente que era un poco de lo que hablaba hace rato el maestro de plataformas y todo eso, ¿no? Que esta parte moderna donde la gente hace todo por las plataformas digitales y sube muy cómodamente toda la información. Y dice, pues yo no me entero que esté el SAT, no me entero que esté presente. Subo mi información, alguien me contacta, me quedo de ver en algún punto en común. Entrego la mercancía, me paga, me hace una transferencia electrónica para que sea más rápido. O llevo hasta mi aparatito para que me haga el cobro, me pague con la tarjetita y listo. Nadie se enteró y el SAT no se enteró o las demás autoridades. Y que creen, amigos, si se entera. Si se entera porque ya hubo una secuencia. Ya quedó en las redes, ya quedó en los estados de cuenta. Entonces, en ese sentido, maestro, en el punto específico a lo mejor de plataformas, ¿qué nos puede decir en relación a si deben de inscribirse, si no deben de atenderlos, si sigan vendiendo así? ¿Qué pueden hacer? Bueno, vamos a continuar con nuestro título 4, capítulo 2, y vámonos hoy a la sección 3. La sección 3. ¿Qué nos establece esta sección 3? Y nos dice, para aquellas personas que enajenen bienes, que presten servicios a través de la Internet. Es decir, y utilizando plataformas digitales o aplicaciones informáticas. Es lo de hoy. Y aquí, si nos trasladamos hoy a cualquier operación que hacemos del día a día, es imposible utilizar nuestro teléfono y no estar solicitando algún servicio, comprando algún bien a través de la Internet. Esto lo tuvo que observar la autoridad. Y aquí, este es un tema bien, bien complejo, porque tiene que ver con lo que es los negocios que antes estaban en la informalidad y que muy atinadamente, desde mi punto de vista, fue un acierto bastante bueno de la autoridad, el atraer a esos contribuyentes y decirlos, quieres seguir desarrollando tu actividad de entregar mercancía, de vender mercancía, y que antes estabas en la informalidad, ya no más. ¿Y por qué ya no más? Porque se vieron obligados a través de estos intermediarios a, aquí fue una idea también muy vendida. O sea, recordemos que a veces decimos, oye, las grandes empresas, como lo voy a mencionar, como Amazon, como Uber, pagan impuesto y decimos, sí, creo que sí. La realidad es que no, no se ha podido lograr ese objetivo. No se ha podido lograr ese objetivo, pero les vendieron muy bien una idea y les dijeron, ¿sabes qué? Actúa como retenedor. ¿Vas a actuar como retenedor? ¿De quién? Pues, de todas las personas que trabajan a través de tu plataforma. Entonces, ¿me ayuda a fiscalizar? Bueno, ¿le ayuda a fiscalizar el SAT? Exactamente. Todos pudieran decir, oye, ¿pero por qué? Si nosotros lo vemos al día de hoy, ahí, si no mal recuerdo, puedo equivocarme, pero ha de haber unos 186 proveedores registrados en el SAT que actúan como retenedores. ¿Qué quiere decir esto? Ha sido atractivo actuar como retenedor. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido atractivo? Muy sencillo. Por el dinero que recaudan. Es decir, recaudan dinero, lo jimetean un tiempo y después lo enteran a la autoridad. Tuvo que hacer esto la autoridad para que lo hicieras, porque si no, de otra manera, ¿cómo decirle? Tienes que actuar como retenedor. Es muy probable que no lo harían. Pero, bueno, eso es importante. Aquí yo diría, tenemos tres actividades principales. Es decir, aquellos que emagenan bienes a través de plataformas digitales. Aquellos que prestan servicios. Y aquellos que la figura de hospedaje, aunque está tipificada como una prestación de servicios también. Habría que no confundir que a veces lo tipificamos como arrendamiento. Lo cual no es así. Es una actividad empresarial que está tipificada como prestación de servicios. Te diría, aquí deben de estar estas personas y a lo mejor el punto bueno es que le retienen impuesto. Ya siendo un poco más puntuales, habría que ver si están dados de alta registrados en el RFC y le retienen el 50% de IVA. Y a lo mejor comentar que estas retenciones comenzaron siendo muy agresivas y que tuvieron que cambiarlas. Y hoy ya es una retención, pues digamos, es acorde a una realidad económica más visible. Sí, porque hay gente que en la realidad nos dice que si lo hacen en la plataforma es, si quieres factura, te va a costar muchísimo más. Y bueno, al final del día les va a costar muchísimo más a los dos porque va la autoridad a tener esa información. Y entonces, amigos, aquí en el panel tenemos contador, tenemos abogado. Pues a lo mejor nos haría falta traer a algún experta allá en informática. Por ahí a la maestra Noemí Martínez, que es nuestra socia, que es informática. Pues a lo mejor traerla aquí para definir esa parte precisamente de plataformas. Y bueno, aprovechando también el momento, tenemos algunos otros saludos de nuestros amigos desde Comitán de Domínguez, Adolfo Moreno, que les manda una felicitación y un saludo. Muchas gracias. Gracias. También Feliponc. Otro comentario también de José Luis Sánchez Oropesa, que nos dice que disfrutemos del cafecito. Y bien, precisamente esa es una de las cuestiones de la formalidad. Entonces, es importante traer a la formalidad porque estábamos también antes del corte materialidad, los contratos y habíamos dejado pendiente por ahí el, recuérdenme, que era lo que estábamos. Lo de los temas laborales. Lo de los temas laborales, mucho, muy importante. El riesgo de trabajo para identificar a los colaboradores. Entonces, en esa distinción entre el que me presta servicios, el que a lo mejor es mi socio y el que se vuelve mi empleado. Entonces, en ese sentido, y un punto muy importante en relación a plataformas y en general con todos los contribuyentes, garantías. Por ejemplo, tengo un contrato, tengo una garantía. Sobre todo porque una de las partes que ya no alcanzamos a tocar es, bueno, hablamos de los contratos entre nosotros mismos, entre socios, para delimitar nuestras actividades. Otra, con nuestros colaboradores o con nuestros empleados. Pero también algo bien importante es, como emprendedores y ya como una persona moral, es los contratos que vas a firmar con tus clientes, con tus proveedores, precisamente para que no andemos regalando el trabajo. Y no necesariamente para que no andemos regalando el trabajo, sino, si lo vemos desde el punto de vista fiscal, todo esto nos va a ayudar a darle materialidad a todas nuestras operaciones, concatenarlas con nuestra contabilidad, con nuestros FDIs. ¿Por qué? Porque la autoridad nos revisa. Somos susceptibles a una revisión. Hay personas que a veces me preguntan, ¿es que qué tengo que hacer para que me revisen? O dígame tres red flags que no debo de hacer para que no me revisen. Bueno, evidentemente hay algunas que nos pueden facilitar el que nos volteen a ver, pero las facultades de comprobación de las autoridades son discrecionales. Es decir, si quiere, te revisa. Y si te pide información y no la tienes bien sustentada, a pagar. Entonces, sí es bien importante tener todo tipo de contratos. ¿Cuáles contratos pueden ser? Contratos de prestación de servicios, contratos de trabajo para delimitar exactamente los horarios, la contraprestación que es lo que le vas a pagar, las actividades que tiene que realizar, porque luego andan contratando a una persona y la tienen de todóloga. Entonces, eso también puede generar riesgos de trabajo que si en determinado momento le pasa algo y no tiene IMSS, no solo vas a tener que ser responsable, sino te va a caer el IMSS a decir, oye, ¿por qué lo tienes y las cuotas patronales? Y ahí te va a caer un capital constitutivo con que me debes dos, tres años de cuotas patronales y además las debidas multas y actualizaciones. Ya me trono la empresa con eso. Exactamente. Entonces, sí, es una serie de muchas cosas a considerar desde el área contable, también saber elegir un buen contador. Ahorita lo comentaba el maestro Román, en plataformas digitales luego se andan anunciando, Juan y Pedro, de que yo te hago tu contabilidad en cero por 500 pesos. Ok, está bien que cobren algo, pero habrá que ver qué carga de trabajo tienen que hacer. ¿Qué te van a hacer? Porque al final te van a llenar de problemas, te van a llenar de más problemas de lo que realmente te deberían de corregir. Entonces, también tienen que considerar eso. ¿Qué tipos de contratos? ¿A quién voy a contratar? Y algo bien importante, cuando menos es lo que nosotros siempre aconsejamos, si vas a tener un contador o un abogado que esté ayudándote en tu emprendimiento, no creas que nosotros te vamos a resolver la vida. Tú le tienes que dar la información idónea al contador, me tienes que dar la información a mí para hacerte tus contratos, para hacerte tus planeaciones, para ayudarte con armar los expedientes si ya te está requiriendo el SAT. Entonces, no caer en esa comodidad de decir, ah, pues yo ya tengo mi empresa, ve, contrata a Juan y a Pedro, y ahí que ellos se encarguen. No. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está en la figura, lo comentaba el maestro, la responsabilidad solidaria también. No es necesariamente, ah, se encarga mis colaboradores o mis socios. No, no, no. Hay muchas cosas en las cuales podemos tener nosotros responsabilidad, no solo tema fiscal, sino ya tema penal. Entonces, incluso, no solo los contratos, manuales de cumplimiento, verificar si tus actividades no son actividades vulnerables para temas antilavado. Entonces, es un abanico que sí te tienes que acercar específicamente con un especialista para decir, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es como cuando vas al doctor, ¿qué tiene? ¿qué le duele? Vamos a hacer un análisis, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto. Es lo mismo. Ok, le tiene que hacer un checklist para ver si necesita contratos de prestación de servicios, identificar al personal, tener ese personal debidamente registrado ante el Seguro Social, si así corresponde a confidencialidad, que son cosas muy importantes y que no se toman en cuenta, claro. Muy sensible, por el hecho de las multas y por la información que estoy manejando. Exactamente. Luego, por ahí también ahorita que decían de los capitales constitutivos, maestro, seguros, también tener asegurados a lo mejor algunos de mis bienes, ¿no? Tener este... Sí, bueno, seguros patrimoniales hay para cualquier cosita, sobre todo aquí en Ciudad de México, que casi no tiembla, sobre todo en los meses que se acercan, tener ahí un seguro para que, imagínate, ya tu emprendimiento, ya somos personas morales, pum, llega un temblor y adiós. Entonces sí se vuelve complicado. Decíamos también las garantías y tener una certeza jurídica de los tratos que estoy haciendo y con quién los estoy haciendo y la delimitación muy importante de las responsabilidades. Porque al día de hoy, no solamente el contador, no solamente el abogado, todo el que asesore va a tener una responsabilidad solidaria y, bueno, pues si nuestro contribuyente termina en el reino, que tocamos madera, que vaya a terminar reino y no en el estado de Nevada, sino en el reclusorio norte, bueno, pues que no se vayan los dos, que nuestro contribuyente esté contento y tranquilo y que pueda hacer las cosas. Decimos, no que tenga miedo, sino que emprenda. Si ya lo hizo, si ya hay jale, pues que a veces que siga dándole. Mire, el miedo no se quita. Lo importante es hacer las cosas, aunque tengas miedo, pero hacerlas bien. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues vamos a esta recta final donde ya vamos sobre algunas de las conclusiones, algunas de las ideas que vamos a dejarle a nuestros amigos, a nuestro auditorio, para que, pues, estén bien, que puedan estar tranquilos, que sepan que, digo, por lo menos lo básico, porque ya cuando platiquen con el experto, pues es importante que tengan en cuenta, a lo mejor, ese checklist. Si no les es el checklist completo, el contador, el abogado, bueno, pues que ustedes también lo ayuden y que le expresen esas necesidades. Les decía ahorita el maestro Miguel que somos como el médico. Entonces, hay que acercarnos y decirle, oye, pues también me duele por aquí, me duele por acá, estoy creciendo por aquí, estoy exportando, estoy importando, estoy produciendo. En mi plan de crecimiento a mediano y a largo plazo pienso esto. Y entonces, para que nos dé una idea mucho más amplia. Entonces, en ese sentido, maestro Román, ¿qué nos podría decir en cuanto a las recomendaciones para nuestros amigos? A ver, recomendaciones, y voy a, es bien difícil el poder hacer una conclusión en un tema tan amplio, pero diría, persona moral, persona física. En el abanico de la persona física, título 4, capítulo 2, asumiendo que va a ser una actividad empresarial, tres secciones vigentes, de las cuales si vas a hacer operaciones en las que ya lo tienes bien cimentado, en la que ahora tu siguiente paso es crecer, como lo decía el maestro, y puede ser la opción. Persona física, actividad empresarial. Dices, voy a comenzar a realizar negocios a través de plataformas y demás, sección tercera. Y nuevo, tenemos por ahí una sección cuarta, que puede ser una opción viable, y viene a colación con lo que platicaba el profesor, que una de las preguntas que le hacen mucho es decir, ¿dónde pago menos impuesto? Eso, creo que es sumamente importante. Es difícil esta pregunta, porque así de bote pronto, pudiéramos decir, pues vete a la sección cuarta del capítulo segundo, del título cuarto, es decir, de lo que es el reciclo, régimen simplificado de confianza. Tenemos régimen simplificado de confianza para persona moral, régimen simplificado de confianza para persona física. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Para persona física, creo que sí hubo beneficios, desde mi punto de vista. Es una opción de tributar, en el cual, algo interesante es que ahí incluyeron a lo que es el capítulo tercero, es decir, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Entonces, se pudo colar ahí. ¿Y qué atractivo tiene? Pues a lo mejor diríamos 3 millones 500 mil pesos. ¿Puede ser atractivo? Creo que sí puede ser atractivo. Con una tasa máxima de 2.5 por ciento, creo que sí es atractivo. Si tú proyectas tu negocio y dices, ¿sabes qué? No voy a facturar más allá de 3 millones y medio en el año, pues puede ser viable pagar 87 mil 500. Es un regalo. Se me hace un regalo. Estoy siendo aventurado en el decir, va a ser así, porque tiene que ver con muchas otras circunstancias. Es decir, hay quien dice, si tú en ese emprendimiento vas a obtener una utilidad pequeña, a lo mejor ya no es conveniente. Pero vaya, quiero comentar lo que existe una cuarta sección, que es el régimen simplificado de confianza, donde puedes incluir ahí las actividades empresariales, actividades profesionales e incluso lo que es el arrendamiento, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Eso es en cuanto a personas físicas. En cuanto a personas físicas. En cuanto a personas morales. ¿Qué otros ingresos puedes tener? Pues puedes tener ingresos por salarios, ingresos por intereses. Siempre lo han manejado así. Son los otros dos capítulos de los cuales puedes tener ingresos. Se maneja en función a los ingresos efectivamente cobrados, es decir, flujo de efectivo, como lo ha sido siempre en personas físicas. Y se me hace noble, es decir, nuestra tabla aplicable se compone de cinco renglones, en el cual va el impuesto del 1% como mínimo al 2.5%. Entonces puede ser viable. Muy razonable. Puede ser una alternativa. Y en cuanto a personas morales, ¿cuál le convendría? Porque hace rato citaban el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces le diríamos a la gente, bueno, pues la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones que a lo mejor están en desuso, pero hay otras que son como más cercanas. Y creo que han mencionado, por ejemplo, la SAS o la SA, la SAP y la SDRL. ¿Cómo cuál estaría en el aspecto fiscal? Porque ahorita el aspecto jurídico, pues también por las responsabilidades, por las características, pues a ver cuáles nos recomienda aquí el maestro Miguel. Ah, perfecto, perfecto. No, 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 pero en ese sentido... A ver un preámbulo nada más. Ya quien va a constituir una SA es porque ya tiene bien definido su objeto, porque ya tiene un crecimiento, a lo mejor estaba en la informalidad, pero ya se vieron entre los socios que sí pueden trabajar y dicen, es el momento de elevarnos, elevarnos a la formalidad de tener una SA. La sociedad por excelencia más utilizada en nuestro país es una SA de CB. A lo mejor pudiera decir, lo había comentado el profesor, el maestro, que una sociedad de responsabilidad limitada puede ser viable y de ahí lo demás te diría que está en desuso. Es decir, en comandita simple, comandita por acciones, una sociedad en nombre colectivo. Realmente las conocemos porque están en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero su utilización es nula. Entonces, creo que sería por ahí. La SA cuando la recomendaría como un emprendimiento de algunos amigos, de algunos emprendedores que quieren hacer negocio, pero que todavía tienen por ahí sus dudas y que a lo mejor no quieren gastar en esos trámites primarios como notario y demás. ¿Es válida? Es totalmente válida. O sea, es legal con todas las de la ley. Tanto es así que la tenemos como una sociedad en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en ese sentido, creo que, maestro, la SAS y un llamado a nuestras autoridades, creo que deben de revisar esa parte donde se haga compatible, por ejemplo, el reciclo con la SAS, porque queda limitada a 5 millones actualizados al día de hoy y el reciclo como aspecto fiscal hasta 35 millones. Entonces, la gente dice, pues mejor me voy por la SA desde un principio. ¿Para qué voy escalando? ¿Para qué voy creciendo? Si voy a tener que hacer una serie de gastos, mejor de una vez la constituyo y ya me evito ese problema. Entonces, creo que, amigos legisladores, pues ahí pongan el... Ahí hagan esa puntualización, ayúdennos. Y creo que eso va a ayudar también a que mucha gente se vaya incluyendo en este tipo de aspectos. Y bueno, ahora para la parte de las conclusiones y recomendaciones que nos tiene el maestro Miguel, que en ese aspecto jurídico que de repente pues queda un poquito de lado y que no le... A veces que es tanta la saturación de cosas que lo dejamos de un lado. La principal, haciendo un resumen, definan qué van a hacer, con quién lo vas a hacer y sobre todo, qué es lo que va a poner cada uno. Ya que tienen eso, van a poder entonces definir si va a ser a través de una persona moral o una persona física. Puede ser una combinación de diferentes personas físicas a través de un contrato entre colaboradores y listo. Ahora, también tienen que cuidar mucho sus contratos para que no anden regalando el trabajo. Con quiénes van a tener diversos colaboradores, aquellos terceros implicados si van a contratar personal, si van a contratar prestación de servicios. Es bien importante eso. Ir armando su expediente, que ya vayan jugando como los niños grandes. Vuelvo con esta analogía. Vayan armando sus finanzas, vayan viendo todo lo que es el tema de la contabilidad. Y ya trasladándolo al tema de personas morales, conocer todas las obligaciones. Conocer todas las obligaciones que implica una persona moral. Ya no se diga si es una SA, una SDRL, una SAS o una SAPI. Al final es una persona moral que en temas fiscales a mí me cumple todo esto. Ahora, respondiendo a la pregunta que tú comentabas ahorita, bueno, ¿con cuál vamos a pagar menos? Bueno, evidentemente una persona física muy posiblemente pague menos en impuestos que una persona moral. ¿Por qué? La persona física va del 1,92 al 35%, dependiendo de sus ingresos. Persona moral, 30%, gane un peso, gane un millón. Entonces, ahí es donde también tienen que ir valorando cuando ya nos trasladamos. Segundo, tema de deducciones. Tienes que tener bien definida tu actividad. ¿Para qué? Para que las deducciones sean las convenientes y ahí reducir la base grabable. Porque si entonces andas, como muchas personas te dicen, ya estás dado de alta en el SAT, factura todo. Ok, sí, pero realmente no todo lo vas a poder deducir. Entonces, es bien importante que te acerques con tu contador, que te acerques con tu asesor fiscal. Oye, ya estoy dado de alta, esta es mi persona moral, ¿qué tipo de actividades, qué tipo de gastos pueden ayudarme? Entonces, es una serie de que se sienten estos tres, cuatro compadres, así como lo hicieron donde se pusieron de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto traemos? Porque puede que traigan las mejores ideas, pero si no traemos con queso las gordas, buscar financiamiento. Ok. Entonces, también ver el tema de las garantías, las responsabilidades, hasta dónde van a responder ellos. Entonces, a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Yo desde un inicio quiero separar mi patrimonio. Ah, bueno, entonces vámonos directamente por una sociedad, una persona moral. Y ahí esto no se toca. Entonces, lo mejor es que se acerquen con especialistas, incluso busquen, si van a buscar en redes sociales, cuando menos lo que busquen en redes sociales o en internet, si ven que dicen artículos, leyes, confirmenlos. Porque luego andan buscando leyes que ni son de aquí, artículos que ya no están vigentes. Entonces, que se informen de manera adecuada con profesionales. Y bueno, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos muchísimo la participación aquí a los maestros, al maestro Miguel Ángel Morales, al maestro Román Ruiz. Gracias, gracias, maestro. Sí, que nos hicieron favor de acompañar este día. Y bueno, pues, también, por supuesto, a ustedes, a la audiencia, que nos hicieron muchísimo, muchísimo favor en estar con nosotros. Y los invitamos a ver la siguiente emisión de consultorio fiscal con el tema IEPS, que va a ser para los comerciantes, para los embasadores. Vamos a tener, igual que hoy, invitados de lujo. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias. Y recuerden, tengan mucho cuidado con su salud física, pero lo más importante, con su salud fiscal. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.